Buenas tardes, siendo las 15 horas con 58 minutos, vamos por iniciar esta sesión de la Comisión de Desarrollo y Maniobras Públicas, coligada con la serie de patrimonio. Para hacer la benedicación del tórum, le vamos a tener la corregidora Susana, si nos hace el favor de nombrar el instante. Gracias. Gracias. Presente. Gracias. Bien, todos cuenten con la copia del orden del día. Si está bien, pues sometemos su abogación. si está en acuerdo en la aprobada. Muy bien, agradezco mucho. Su aprobación, bienvenidos todos. Vamos a ver prácticamente dos asuntos relevantes que tiene que ver con la comisión. Y para dar continuidad a la reunión, a la sesión número 80 que se fue el juicio viernes pasado, quedamos pendientes de ver el análisis y revisión de los proyectos de la línea de crédito Manobras, en las que en la sesión anterior aprobamos las obras, pero acordamos que iba a haber una modificación en los proyectos y en el presupuesto, para que los conceptos que se incluyen en él sean los adecuados, los criterios que nos mandó Manobras. Entonces, aquí tenemos como invitados al director de obras públicas, al arquitecto Gustavo Navarro y al arquitecto Adolfo Caparella, quien es el que se encarga o el jefe del área de proyectos. Entonces, ellos nos van a presentar ahorita, de los que decidimos el viernes, cómo quedaron los montos que abarca cada uno de ellos. Pues adelante, si gustan exponernos. Y ya si hay alguna duda, alguna pregunta, la resuelve. Buenas tardes a todos. Con referencia a Don de Morín, en su tramo Morelos, a Mar Tremont, en sus dos sentidos, se pidió en dos etapas o en dos partes de los proyectos. De la siguiente manera, entramos Morelos, a Siamado Nuevo, tiene un costo de 5.300.000 pesos, por lo cual entra en la de... ¿Vas a hacer dos etapas? Una etapa es la ira, de norte a sur. Y la otra es sur-norte. Lo creímos más perdiente porque el tercero de su parte... No hay ninguna diferencia por la topografía. Se supone que los criterios o las calidades que se tratan son las mismas... Bueno, hay un análisis, ¿no? Al levantar, checas el subsuelo, a ver qué necesidades tiene, y ya cada constructora verá cómo lo solucionan. Pero sí, es más conveniente por los avances y por... No se toma. Sí, imagínate que las dos constructoras estuvieran en una vista libre. ¿A la mejor no te vas a preguntar? No, sí, no sé. Ni duda van, o si no varía el presupuesto, porque puede variar. Ya no, relativamente amplio, son dos carriles de cada lado, que a lo mejor un lado sea más... Más rato que el lado. No, no, no. O si se le diga tu cobría, que sea más barco o algo, no sé. Y otra, la idea es que el implicado al calar, de hacerlo en secciones o en etapas, era para vinlo crecer la circulación. Así es, correcto. Acá, si le das una parte a un lado, ¿cómo se van a acorticar? ¿O sí se va a cerrar por completo la vialidad? Sí, yo creo que de esta manera, bueno, se trabaja para agarrarse, tendría que saberse... Pero sí, sí hay un modo de que por las calles se arreglarán de circulación. Sí, así es el caso, ¿verdad? Ahí no hay mucho problema porque brincando lo que viene diciendo, vamos a morir en todas las calles. Sí, todas las calles. Mientras llegamos a los procesos de licitación, por ejemplo, yo pienso que ya abrimos, pensando yo, por ejemplo, en los... Como para cambiar las tuberías, sí puede ir echando a Estepa, si se aprueba mañana, a empezar a cambiar, para que cuando el que gane, ya no más llegue a poner. Voy a decir algo, sí tiene razón, señor presidente. Miren, cuando usted llegue a la consultora, o sea, a la fábrica de Estepa, los de la consultora van a estar especiales de lo que la... Cuando el día de la consultora... Ya le vamos a dar algunos detalles, ¿no? Sí es bueno que esté primero la... 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 la mano de obra de Estepa. Sí, pero no la consultora es la que abre, ¿no? Sí, sí, abre y paga la consultora, claro. y nada más cuando está lista para que grabar bien este bar nada más se centena a ser ¿se puede abrir la mitad de la mitad? ¿se puede abrir la mitad? ¿se puede abrir la mitad? ¿y dejes un carril ahí? ¿se va a ser bien el otro? ¿se va a estar bien fácil? se puede abrir los cambios y en otras o a Gómez Morín en otra zona, no tenerlo y desde Gómez Morín no tienes quien seрna más cantar para el otro pero son acciones buenas para que sea un control digamos un camiso, si, se complica la consultora a todos nos hace es complicado y al dar más tiempo imagínate cuando hablas todas las cagas es más fácil para la consultora Pero si no queremos hacer la realidad, pues eso es una opción que nos podemos analizar. Si no nos tuviera problemas, no habríamos nada. Podríamos sacar el acceso de la norma. ¡Oh! Podríamos sacar el acceso y atacar la lección. Si aquí hay una avenida donde, como dice Norberto, de hecho se hace un fraccionamiento, empieza esta calle de aquí y ya que termines esta, abre esta. Y ya lo tengo que hacer acá. Es un fraccionamiento que tiene entrada exclusiva. No, no. Pero no hay otra razón. ¿Quién es la opción? Esta parte. Ah, es la parte de acá. La parte de acá, es la que hay dentro de las puertas que se ponen. Nada más. Lo colocamos después, en un sentido y luego... Ya, ya. La parte de acá. Esa parte, si, es cierto, si tiene razón. No hay, no hay. No hay. No hay esto con la parte más grande y la parte más grande, con la mente que está ahí. Exacto. Con las cárceles. ¿La parte de acá? No, sí. Si tiene que poner las cárceles. Si, no. No hay. No hay. Sí, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Ok. ok. ese es como el morir, cual es el valor? 5.300 de la Paz eh, cinco globalizados no, 300 globalizados 5.300 de la Paz lo que implica el recurso de la Paz ahora son 5.000. 5.300 de la Paz la Paz ok, la 2 la 2, el Sanko Romo En su tramo, Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en los dos sentidos. En su tramo, Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en los dos sentidos. En su tramo, en su tramo, en su tramo, en su tramo. En su tramo, en su tramo, en su tramo, en su tramo. En su tramo, Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. En su tramo, Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo, en su tramo. En su tramo, Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. En su tramo, Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. En su tramo, Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. En su tramo, Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. Anacleto González Flores. Fundación Harmonia Flores, al andador de Río Patrimonio, en su tramo. Dominán Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. Anacleto González Flores, al andador del río Patrimonio, en su tramo. Ocean Arduino, Almighty Lacro. Acá tenemos una habilidad para otros. Anacleto González Flores, al andador de Río Patrimonio, en su tramo. Fíjeroいつ flores. Los limites Flores, en su tramo. Gracias. Y comentando acerca de la historia de esto, yo creo que ustedes lo saben. Yo no lo sabía. Es que Guadalupe, el fraccionamiento cuando se hizo su ejecución, su elaboración, se hizo sus laterales, pero no hizo el circuito Juan Pablo. Cuando hubo el recurso para el circuito de San Pablo, dijeron, nomás tenemos 10 pesos, pues le damos acá y dejamos de hacer eso porque ya tiene las laterales. Así me la platican, gente que tiene varios clientes ahí en el departamento. ¿Liaron a otro lado? Ajá, sí, y se dejó. Sí, se hizo, ya está. A ver, ahora sí debemos. Ahí en el mapa. Este de, hicieron las abiertas, se vienen viniendo por el punto de la gloria, haces una pulvita así, se lancha en el camellón sote que tiene, camellón sote, y esa ocupa el lugar de lo que viene siendo la que fue por el norte. Ya se tienen los precios también. Sí, sí, se hizo dos etapas. Voy a poner el circuito interno. ¿Cuánto? Es el medio de que al clave íbamos a 200 metros. 200 metros más baja. Pero ya, ya ve que ando. Es hasta claveles, eh. Sí, de claveles a Río Barracate. Así es. Eh, la primera etapa tiene un montón de 3.800. Es que también es un cambio de santidad. Y la segunda, la 3.500. No, bueno, para que ya se va, eh, para que ya se alcanza a... Suma la información. Sí, la 300. Ya se va haciendo. Sí. A ver, no. Pues una etapa. Ahora, ¿el etapa donde? ¿Tienes la tarde? Sí. Sí está sumando bien. ¿Cómo se llama? Como decían que es una etapa. ¿Tienes la tarde? No. Esa es sí. Yo digo... A ver, sumale. ¿Cuál es? ¿El carnicodráfico? A ver. 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 Un finito, exacto. ¿No? A ver. Es de acuerdo con el tema. No, nada más. No, nada más. No, nada más. Exacto. ¿No? ¿No? 3.565.608.1 ¿De cuánto es eso? Este es... Ok, una etapa. Salve, más. Otra vez, aquí te digo. 3.854.909.75 Ajá. Ajá. Sur, 5.476.567.21 Más. Norte. Norte. 4.783.175.98 Más. Santo Romo. Santo Romo. 5.292.314.18 Más. Muy bien. Muy bien. ¿Tiene la etapa? Ajá. ¿Tiene la etapa? ¿Tiene la etapa? ¿Tiene la etapa? ¿Tiene la etapa? 3.792.28 Más. 5.306.596.23 Ok, a ver, el total de las obras como están son 33.612.964.43. Estamos excediendo 2.600.000. Quiero aclarar que en los que nos pasemos, hablar del circuito interior casi lo sacamos con lo que quitamos de las otras. Pero falta todavía. Mira, con las partidas que escogimos el otro día, andábamos a los 31, ¿no? Ajá. Ok. Pero no teníamos el circuito interior. Le agregamos el circuito interior, quitándole las partidas que no nos dejan el financiamiento de obras. Y sacamos una obra más, con casi igual, pero no nos dejan. ¿Tiene una etapa? Y en la siguiente metemos la obra. ¿Se puede tener una etapa? Claro. Entonces tendrías que sacar el circuito interior de los 31.500. Para dejarla de 3.500. Sí, porque no podemos hacer una etapa. Bueno, ¿dejamos un brazo? ¿Dejamos un brazo? Doctor, ¿alguien? Cuando el circuito interior de los 33.612.950. ¿A qué nivel cuadrado? ¿Se abre? ¿Por qué? ¿A qué nivel cuadrado? ¿A qué nivel cuadrado? ¿A qué nivel cuadrado? ¿Menos? ¿Tiene un cuadrado de exactamente de la ropa máscara de seguridad? Son dos manzanas marcos de la ropa máscara. La máscara. La máscara. La máscara. ¿Cuándo más barata? ¿Tres? ¿Ochocientos cincuenta y cuatro? Y la baja pegador. ¿Novecientos mil o cinco sesenta y seis? Ah, no. ¿Este es el lugar que aquí va? Veintinueve sietecientos cincuenta y ocho. ¿Presente eso? ¿Presente? Está bien. Veintinueve setecientos cincuenta y ocho. Si quitamos la etapa máscara de Hugo de Molina. Está bien. No deja. Decirte el interior. Decirte el interior. ¿Presente el interior? No, pero en cuestión de... ¿Cuál es la máscara? Si, ¿tú consideras? La más necesaria, la más necesaria. Si cabe la máscara, no me acuerdo. La máscara no es una diferencia. ¿Y se puede hacer así? Que quede la máscara y pendiente la otra? Sí. ¿Técnicamente me refiero? Ajá. Probablemente es una pregunta arquitecto. ¿La máscara es la que viene del rubio hacia...? No. No, pero si no hace una película esa, cuando viene escrito... Pero ya le avanza. La idea es que el siguiente paquete entra en la segunda etapa. En esa sea en la grab-loche. O sea, en la grab-loche. ¿Cómo que? Sería de O'Quizias a Xavélez. Sería de un trama, que sería el que pasó más exceso. Y de... Como igual a Castillo, ¿verdad? A... Eso. Lo menor. Y se puede hacer en el siguiente. Tendría que hacer en el siguiente pa' que tenga sentido de clara. Sí, porque va a ser... Una de las cosas que viene es que no cierra circulación. Lo puede hacer. Está habilitado... Ahí, ahí. Ahí, ahí. No es un hecho. No, pues... Va a haber un... El rubio que se tiene... No, no se interrumpe. O sea, no cierras. Ven nada de ahí. Tendrá que mandarle continuidad a los barcos centrales. Y nos quedaría cuarenta mil... Cuarenta... Un poquito menos de cuarenta millones para la última administración. Que eso sería... ¿De ya? ¿De ya? Si, ya está haciendo la otra. Si no, no se va a dar... 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 ¿De cuánto es lo de... Lo de... ¿Si me gustaría? 3 500... 3 800... 3 800 3 800 Sí, 3 800 Y ya queda... En total de... Cerrando los 31 millones... 30 millones... en las 5 horas sometemos a hacer un trabajo ¿cuáles son los otros con el juez? ¿cuáles son los otros 15 días? de hecho yo le comentaba de hecho yo ya le había comentado con Gustavo es que yo le dije Gustavo ¿cuándo que no es? ayer no queramos que se iba a quitar y nada más íbamos a que decidimos no queramos que hoy pero señor todos están de acuerdo que sean de hecho yo ya tengo el dictamen hecho nomás para agregarle cantidad, obras, cantidad a las obras y las cantidades pero ya está ya no lo tienen hecho muy bien continuamos entonces si están de acuerdo nomás le va a ganar sí pero ¿cómo va a quedar finalmente? son cuatro obras cuatro obras dos tres de dos etapas y una de dos dos de dos etapas y dos de una ok ¿quién quedaron las carniceritos? las dos carniceritos las gómez morir las dos gómez morir una etapa de santo robo que es la única que es etapa única y una de dos etapas de santo robo la más cara perfecto ahí están las cantidades ahora sí lo estamos están quienes estén a favor están externando la verdad es una gracias igual no sé si si van a lanzar a los de acá todos los coques de todos los proyectos bueno por eso era la idea de presentar el proyecto ¿no? ¿de qué mañana? ¿para entrará? no para ¿para que ya no más copiar? ¿de qué mañana que ocupa? tener copias de los 17 juegos 17 juegos de esos proyectos a ver si hacemos una más de la cara de la película ¿no? si, si, no pasa eso con sí con todo el proyecto yo no me olvido cerebro-carátula donde aparece la distancia y los conceptos van a requerir el mundo pero un concepto de totales esos son los conceptos no todo el catálogo no ¿se puede imprimir todo el catálogo? no 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 para que no es un viento no 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 de cómo se siente en cualquier otra forma. ¿Puedo decir que está conmigo? ¿Para esa forma? Para la vida de la humanidad. ¿Puedo decir que está conmigo? Sí, está conmigo. No, pero... No, pero... ¿No es un momento? ¿No es un momento? ¿Ustedes están conmigo? ¿Ustedes están conmigo? ¿No? ¿Qué tiene ahí? ¿No? ¿No se está conmigo? Ah, ¿para copacidades? Sí, sí. ¿Cómo está? ¿No se está conmigo? No se me ha conmigo. ¿Está bien? No se me ha conmigo. No se me ha conmigo. Es también bien. ¿No se me ha conmigo? Nada más nos presentamos los proyectos del gobierno de la ciudad. Por favor. Claro. Los proyectos para la García Municipal son... Empezamos con el andador. Que viene siendo el andador de la colonia de Carme, por la línea 18 de marzo, que va desde el partión hasta... Es la gasolina. Eso es uno. Tenemos la presión del ECO. Es decir, La intención del proyecto es organizar toda la zona, organizar los locales que están muy afilados. Este... Trabajar en toda la zona. ¿Verdad? Es el otro proyecto. Sí. El otro. Estamos hablando del andador de la avenida Colosso. La intención de este andador básicamente es que vaya por toda la Colosso y... Baje hasta Gómez Morín. Por favor. Por favor. Y también haya voz que conecte con el circuito. O sea que... O sea que... Está complementado para hacer los dos. Sí. Las dos partes. Sí. Es que ese tiene más ventajas que la de la colonia de Carme. El alumbrado, la fotografía... Es una copia que va a ser pegada hacia un poco. No. No. Así es. Eso te va a implicar más. En esto está prácticamente todo parejo. Tender prácticamente la bandera. Así es. Por eso podemos hacer más ventajas. Y cubrir. Y dar seguridad a los estudiantes. Hasta el preparado. El andador es una banqueta. O sea no le vas a poner que se incluye. No. Es una banqueta. No. No te lo vas a aclarar. Sí. Claro. No, por lo tanto. No. 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 Sí. El otro proyecto. También de la mansión municipal. Es la construcción de la plazoleta del Tepetate. Mi intención es de Monero, centro de salud. La construcción de la plazoleta. Hasta donde regresó al canso. Sí. Sí. No todo el mundo tiene ese recuerdo histórico, el que ahí se llamaba así, la plazuela de los Pueblos. No la profesión esa, pero la plazuela, la plazuela, ¿cómo se llamaba? Era la plazuela, la plazuela de Pueblos. A mí se me encanta, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, yo era el pundo, no, no. No, 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 no. ¿Cuánto tiene el centro de salud ahí? Y bueno, me empatan el saludo de las casas de salud, que básicamente es arreglar las casas de salud de acuerdo al listado que nos entrega aquí el señor Regidor Francisco. Y básicamente es mínima imprimibilización, futuro y cambio de piso. Y revisar instalaciones para dejarlas en óptimas condiciones. Y la revisión de instalaciones. Eléctrica, eléctrica. Revisión de reparación y instalaciones. Y lo importante que quede y ahorita se lo menciona al doctor, las que no son del municipio porque no han tenido problemas, aunque tienen años, de la gente que sueña del terreno que te dice que te lo va a quitar, que ya no, que... Entonces sí, nada más que muy puntuales en que el terreno se necesita. Ah, muy bien. Un terreno municipal. ¿Sí? En eso ya se le ha reclamado un poco a adelantar, o este trabajo ya se ha estado avanzando. Porque, al igual, todas las casas de salud están con una buena voluntad de una persona que conoce terreno, pero, ya no se le dio una formalidad en pasar... Pues tiene el arroguia... Ajá, exacto. Aunque, toda la gente lo reconoce que es una instancia para... Está bien definido para qué es. Claro. Y quién lo donó, incluso. Pero, falta hacer el trámite de gas para que todo el tiempo... Se le ha atajado, eh. Se le ha atajado. Se le ha atajado, eh. Y, pero, hay falta de separarlo, eh. Aplicar el recurso a... Estos 3 millones se invertirían en el proyecto que ganó de estos... Ah, sí, en estos reglas. ...en la casera municipal. ¿Faltan las delegaciones? Sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ahora vamos a ver las delegaciones. ¿Quieren llamo? ¿Quieren llamo? ¿Quieren llamo? ¿Quieren llamo? ¿Quieren llamo? Nada más pendiente, de acuerdo a la casa, definir cuáles se quedarían. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, pero, de verdad, sería esos 5 proyectos. Sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, claro. Porque son los deducios, el tenle voto. Así ya vamos a presentar... A ver, parece ser dos contundarios. ¿Y el de ti que es de eso? ¡Ah, claro! Pues, ah, bueno. Yo puedo presentar de... Bueno, tres, seis, cinco millones de pesos. ¿Pero eso se crece? No, a ver. ¿Y el de video? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Bueno, yo puse tú uno. Si puse el sueldo. ¡Ah, ay! ¡Qué me avientas! Te la tu. ¿Puede que el clín de realidad, no? ¿No? ¿No estás en la mostrara? Al final de cuentas ha sido un regalo de infracción. ¿Pues ya presento las obras? Prescuente participativo. Alubrando con el mundo. Levanten su mano que les diría por lo que lo presentan a un pueblo. No, no. Por favor. No, 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 no. Gracias por ver su opinión. Están de acuerdo con los proyectos presentados. Por participación se le dieron. Voy a favor. Entonces, que Adrián y Marcos están por unanimidad. ¿Verdad por hacer mis comentarios insidiosos? No, no. Yo nada más tengo un punto para decir rapidísimo. ¿Otro? ¿Ya se ha demostrado? ¿Vario para qué? ¿Ya se ha demostrado? Bueno, vamos a hablar por terminado. No, no, no. No. Sí, entonces ya están a favor. Quedan, si no hay ningún otro comentario, siendo las 16 horas con 40 días delito, vamos por claudiar esta comisión. Oye, a ver... Gracias. Gracias por ver el video.